Otro día lo nombraron. Línea fuerte de hit para Leffel. Viene anotando Franchi. Sol y Bambás rumba tercera. Hay posibilidades también que pueda anotar. Lo mandaron a parar. Hay doble remolqueador para Vladimir Guerrero. Es un hitman reservas. El banco de los dominicanos. Saludos mis amigos y bienvenidos a Choco Deportes. El resumen de la pelota otoño invernal. Un poco de análisis, algunas informaciones para que usted tenga una idea de cómo marcha este campeonato que ya se aproxima a la culminación de la primera etapa. Sí, porque ya la vuelta regular le quedan cuatro o cinco partidos para determinar cuáles avanzan a la siguiente etapa, que es la semifinal. Formato todos contra todos, pero todavía hay un par de cositas por definir. Entre ellas, la definición del primer lugar. Fíjense que ahora las águilas están en solitario en el primer lugar. Y también la más importante, que es la última plaza clasificatoria, donde las estrellas tienen en estos momentos el control de esa cuarta posición. Los toros están bien de cerca y ahora los leones se han metido en racha, logrando tres victorias consecutivas. Y precisamente de los leones, esa imagen que usted veía antes del bumper de Choco Deportes, corresponde a Vladimir Guerrero Jr. El hombre fue inscrito por los leones del escogido para poder jugar en esta semana. Y se habla de que como hoy es día libre en la pelota dominicana, el último antes de concluir la vuelta regular, él estará disponible para jugar en el día de mañana cuando los leones viajen a San Pedro para medirse a las estrellas orientales. Sí, sí, yo sé que usted, al igual que yo, está pensando, pero ¿por qué él pretende jugar cuando ya quedan pocos partidos y el escogido tiene poca posibilidad de avanzar? Posiblemente eso se estableció desde el principio. Vladimir Guerrero es un pelotero establecido en grandes ligas, uno de los principales bateadores que tienen las mayores en estos momentos. Y quizás, quizás, porque no me consta, cuando la gerencia roja se acerca al jugador, porque recuerden que con el asunto del clásico ahora hay mayores argumentos para usted poder acercarse a un pelotero de grandes ligas y preguntarle si le interesa participar o jugar en la pelota dominicana. A lo mejor, él dijo, bueno, sí, yo pudiese participar, pero sería ya en el último tramo de la campaña. Nadie esperaba, antes de iniciar la campaña, ¿verdad?, que el escogido iba a tener esta realidad. Una realidad adversa porque difícilmente, difícilmente pueda lograr la clasificación. Ahora bien, si Vladimir debuta mañana y decide jugar más allá de la vuelta regular y se pone disponible, se coloca en lista de disponibles para accionar en el todos contra todos, ahora sí toma valor, mayor valor terminar primero, porque el que termina primero en la vuelta regular, escoge primero. Vladimir tiene sentimientos encontrados. Él es de una localidad donde hay muchos liceístas, es una localidad sureña, don Gregorio. Su padre jugó con las estrellas en principio, luego fue cambiado a los tigres del liceí, pero tengo entendido de que su madre, su señora madre, vive en Santiago, y no solo vive en Santiago, sino que vive en las inmediaciones del estadio Cibao. Creo que fue al doctor Nastra, porque hay que dar los créditos, ¿verdad?, que él le ofreció en una entrevista muy jocosa, muy fluida, le ofreció el dato de que su madre es aguilucha y que por parte de su padre son liceístas. De hecho, su hermano Wilton, es decir, hay muchas cosas que lo unen al liceí. Pero nada, vamos a esperar y que yo pienso que es un lujo que Vladimir, sin importar la camiseta que se ponga, pueda jugar en la pelota dominicana. Lo voy a dejar ahí, aunque quería tocar el tema también de la situación del partido, de la inscripción de un jugador de Águilas Sibaeñas. El liceí se apersonó a la Liga Dominicana. Hay una resolución y aparentemente habrá una sanción. Aparentemente, a este momento ya la resolución existe, no así el anuncio oficial, así que si se encuentra con la información, por lo menos aquí tocamos el tema. Choco Deportes, Choco Deportes en las redes sociales. Podemos compartir mucha información por esta vía, y me encanta cómo se va moviendo nuestro canal de YouTube, Choco Deportes. Así que continúen comentando y pues viendo este contenido que con mucho amor preparamos para todos ustedes. Van Reservas, activó la pelota. Choco Deportes, 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 Choco Deportes